Impact Records, DJ Javi Tus ojos, volcán de tu alma Escupen verdades que sangran Sangran sin consuelo aparente Tanto como cambia tu ánimo de repente ¡Arriba! Como admiro tu belleza Inmensa naturaleza Tierra de abundantes aguas Crece el árbol de la vida ¡Oh, oh, oh! Un equilibrio en los dedos Jamás ya iluminado ¡Oh, oh, oh! Solo igual a la certeza Un equilibrio en los dedos Nuestra tierra es un ser vivo Tierna madre con sus hijos Campo un salvo en la panza Arco iris de esperanza Equilibrio enloqueado Jamal que iluminado Solo igual a la certeza Es que tú vive por mí Eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Reza estrella brillando en el cielo Ya me transformo en agua Solo por subir al cielo Y volveré a caer en tus ojos Lo haría una y otra vez Por este sol Quemaría mis días Por este sol Te entrego toda mi vida Bastará Bastará Solo con verte Bastará Ver tu cielo de frente Bastará Solo con verte Bastará Ver tu cielo de frente Bastará 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 Llega el tiempo de retroceder Lo veo casi Fosforescente Eso no se pierde aquí Ni por accidente Digo saca Aprende Y sorprende Fumando es como la gente se entiende Esa ultra voz de la conciencia no miente Aunque los otros cinco sentidos lo intenten Digo saca Aprende Y sorprende Nunca hemos ido de seguir la corriente Deja que el perico de la nariz se reviente Por acá seguimos alimentando la mente Digo saca Aprende Y sorprende Saca Aprende Y sorprende Saca Aprende Y sorprende Saca Aprende Y sorprende Ven Dilele bomb Ven Dilele bomb Dilele bomb Skin No puedes negarme que se siente bien Ven Dilele bomb Dilele bomb Digo saca Aprende Y sorprende Es tiempo de que nos hablemos de frente En Uruguay se sentó un precedente Más que necesario el cambio es inminente Digo saca Aprende Y sorprende De esta lucha siempre hemos estado en el frente Civilizadamente desobedientes Aunque aparentemos ser los locos de siempre Digo saca Aprende Y sorprende No es que no importe lo que piense la gente Es que poco a poco trastoquemos la mente Hasta que se conscientice el continente Digo Saca Aprende Y sorprende Saca Aprende Y sorprende Saca Aprende Y sorprende Saca Aprende Y sorprende Vendilele bomb Vendilele bomb Come Dilele bomb Skin No puedes negarme que se siente bien Vendilele bomb Come Dilele bomb Me canse Entre la DEA y el cartel A más dinero Más armamento El crimen simplemente sigue en aumento Muy bien comprendo como es que muere el peso Pero lejos del miedo te lo digo otra vez Me canse Me canse Me canse De comprar Me canse Me canse Me canse Me canse Me canse De comprar Me canse 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 Digo Saca Aprende Y sorprende Déjame probar Yo se que es quien es verde Vente acá lo veo casi coforescente Eso no se tele aquí ni por accidente En los controles DJ Javi ¿Qué es lo que está mal? Un hermoso paisaje ¡Ay! ¿Cómo no voy a mirar? ¿Y qué problema hay? Dios ojos me dio Obvio que los voy a usar Sí Sé que la mujer es mucho más Que un objeto sexual Pero cuánto cuesta esquivar Tan arraigado sentimiento animal Trato de disimular Para no quedar tan mal Y trato de no ser tan obvio En especial si al lado está su novio ¿Pero qué es lo que está mal? Un hermoso paisaje ¡Ay! ¿Cómo no voy a mirar? ¿Y qué problema hay? Dios ojos me dio Obvio que los voy a usar En Argentina hay tan hermosas mujeres Parecen provocar a que te desesperes Muchos disimulan pero por dentro mueren A todos los pasa igual Más vale te enteres Pero cómo puedo evitar Este deseo tengo que controlar La iglesia y mi esposa dicen que está muy mal Pero hasta mi conciencia se da vuelta a mirar ¿Y qué es lo que está mal? Un hermoso paisaje ¡Ay! ¿Cómo no voy a mirar? ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Emotional 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 Tu amor Mi vida Estoy amándote Tu sol Me alumbra Para darte calor Este mundo está esperándote En tu sonrisa Mi corazón Se llena hoy Mi cariño Eres la razón De todo lo bendito De todo lo bendito que hay aquí No habrá fuerza No habrá fuerza que sea capaz Darte calor Darte calor Tiempo 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 al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada Tu mirada vuelve a penetrar Tiempo 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 Ya no Ya no Ya no es igual Ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son la frialdad Sé que has dado justo en mi pecho, munición a voluntad Déjame salir de este encierro, no soy tu hambre ni tu verdad Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Tiempo al tiempo tengo que esperar Uh, esa idea suele condenar Tu mirada vuelve a lastimar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa DJ Javi Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer Impact Records DJ Javi Búscanos en tu tienda de aplicaciones favorita o en TuneIn como Impact Records Radio www.impactrecords.com Búscanos en tu tienda de aplicaciones favoritas 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 Búscanos en tu tienda de aplicaciones favoritas